Dios va a hacer algo Quiero que lo repita otra vez Pues estoy a punto Usted sabe cuando usted va a un restaurante Y tiene una hambre diabólica Y tú espera que te espera Pero de momento el mesero dice Está a punto de salir No lo ves pero lo sientes Y ese dicho, ese dicho de ese mesero Como que tiene algo espiritual Que tú dices pero espérate Como que ahora creo expectativa Porque no veo el plato Pero me lo estoy saboreando Porque ya él dijo que estoy a punto Oh yo no sé Pero tú cate a tres y dile Esto está a punto de caramelo No, no, no te quites Porque si te quitas Dios te dice estoy a punto No te quites dice el Señor Porque estoy a punto de bendecirte Ya di el que sería uno de nosotros Si nos hubiéramos quitado Y Dios te dice estoy a punto Oh yo siento a Dios Jonathan motívame Que te lo quiero profetizar Dios está a punto De salvar a tus hijos Dios está a punto De salvar tu empresa Dios está a punto De exponerte Dios está a punto De bendecirte Dios está a punto De liberarte No te quites Porque si te me quitas Pierdes Estoy a punto Dígale a alguien Estoy a punto Mire yo no sé Que tiene esta noche Pero siento ganas De tirarle un micrófono A alguien Dígale a alguien Estoy a punto Entonces seguimos En el restaurante Una palabra Le puede cambiar A alguien con hambre El destino Porque si tú me hablas En mi hambre Que se va a tardar Me enojo más Pero si en mi hambre Me dice que está a punto Ahora entendí Porque hay gente mala O gente que la está pasando mal Porque no has identificado Quién es el mensajero De lo que tú necesitas Porque si tú no Si buscas a Dios A tu manera Pero no buscas un ministro Que sea serio Y te diga las cosas como son Pero si hay gente Que debe de bendecirte Cuando llega a la iglesia Como que te crea Tanto juicio Y tanta cosa Que debe de tú salir bendecido Sales más maldecido Que bendecido ¿Por qué? Porque te está predicando Desde su herida Ministro que predique De la herida Le está diciendo A alguien con hambre Me sigo tardando Para que se enoje Y yo no quiero Que usted llegue a la iglesia Enojado Y salga más enojado Yo quiero decirte De parte de Dios Que viniste desesperado Y con hambre Pero Dios está Oh yo no sé Si alguien que lo pueda gritar Diga estoy a punto De ver a mis hijos Estoy a punto De ver mi carro nuevo Estoy a punto De viajar el mundo Estoy a punto De que Dios me levante Y Dios te dice Estoy a punto Pero esto no me cuadra Porque Dios Le está diciendo A través de Isaías Al pueblo de Israel Pregúntame que Estoy a punto Pero luego más abajo Dice Mira que ya he comenzado Usted ve cuando Cuando el tipo Te está cocinando El ribeye Usted lo vio en la foto Pero usted está desesperado Pero ya él comenzó Y el problema Oh yo no sé Por qué me estoy metiendo En esto Entonces el problema Está que tu hambre Te frustra de tal manera Que no sabes Que ya estás cocinando algo Y a veces Que el desespero Te hace valorar Más tu desespero Que el chef Que te está cocinando Y Dios te está diciendo Espérate Que yo te estoy ministrando Por revelación Con un restaurante Parece carnal Pero es más espiritual De lo que usted piensa Te está frustrando Porque no lo ves Y Dios te está diciendo Ya yo comencé A hacer algo Detrás de esa pared Ya Dios está trabajando Pero no lo veo Y Dios está diciendo La fe La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve No lo veo Pero él está cocinando Entonces Dios te está diciendo En pregunta No lo ves Se parece sarcasmo Pero no, no, no Es una verdad Porque Dios está diciendo Con esa pregunta No lo ves A ver hasta dónde Llega tu fe A veces Dios parece Que trabaja el sarcasmo Pero Dios pregunta Con propósito Los sarcasmos Somos nosotros Por ejemplo Llega alguien descalzo Y dice Que no tenía tenis Pues cómpraselo tú Eso es sarcasmo Pero Dios es directo Y te está diciendo Estoy a punto De hacer algo Nuevo Ya he comenzado Y debo yo te preguntar No lo ves Él sabe que tú No lo ves Él lo que quiere saber Es tu respuesta A causa de una pregunta Con intención Y Dios te está diciendo Ah como no ve los hijos Viniendo No lo crees Como no ve la empresa Creciendo No lo crees Como no ve la iglesia Creciendo No lo ves Y Dios te está diciendo No lo ves Pues claro que yo sé Que no lo ves Es que yo no quiero Que tu fe tenga espejuelos Ni tampoco que tu fe Tenga ojos Tu fe debe de ser A ciegas Claro papá Que no lo veo Pero una cosa Es que no lo veo Y otra cosa Es que estoy convencido Y yo vengo A decirle a alguien Yadiel No veo mis hijos Pero estoy convencido De que vienen No veo mi trabajo Pero estoy convencido De que está No veo restauración Pero estoy convencido De que ya él está Cocinando algo Y está a punto De entregarme ¿Sabes cuánta gente Dejó trabajos Que nunca debió De dejar? ¿Sabes cuánta gente Dejó matrimonios Que nunca dejaron Nunca debieron De dejarlo? Es más ¿Sabes cuánta gente Se enojó En una iglesia Y se fue En la cúspide Donde Dios Lo iba a bendecir Y por chismoso Se fue Y Dios estaba Una cosa es Que Dios No haga nada Y otra cosa es Que viene el chef A punto de Imagínense ¿Se puede imaginar Una película De los comelores Como yo? Está Xiomara Yo y los nenes Les voy a hacer La película Para que me entiendan Y hay gente Que hace esto El chef Ya viene con el plato Pero como yo No lo veo A veces los meseros Te quedan atrás Y la mesa Me queda adelante Y hay veces Que hay gente Que en el 2024 Ha hecho esto Ah no ha venido Todavía Pues me voy Y viene el mesero Así mira Y hay gente Que en el nivel Espiritual Está de la misma forma El mesero Viene de camino Con tu plato Favorito Y de momento Por tus agallas Y tu rebeldía Te paraste Y perdiste De perspectiva Que lo que venía Es mejor Que hacia donde vas Y probablemente Usted se va Para otro lugar Que se va a tardar Tres veces mayor De lo que se tardó Porque ese es el problema De los artistas Y de los problemas De la gente Que es como oveja Que quieren que tú Llegas a la iglesia Y rápido te pongan En posición Los hijos entienden Que yo tengo que Sentarme a esperar Que el chef Haga el plato Y no me tengo que Desesperar ¿Por qué? Porque yo sé Que viene de camino Entonces Yo no quiero Que usted actúe Como esta familia Caro Que se levante Cuando ya El mesero Viene con tu plato Entonces Dígale a alguien No lo ves Pero haré un camino A través del desierto Y haré ríos En la tierra Árida Espérate Porque esto No me convence Esto a mí me confunde Y se lo voy a hablar Con mucha claridad En los desiertos No hay ríos En los desiertos Hay solamente Tierra seca Y árida ¿Se acuerda Aquella canción? Pero sin embargo Dios te dice Como yo hago Camino nuevo Y no se parece A lo que parece Lo lógico es Que en ningún desierto Haya agua Y menos ríos Yo voy a meterme En la sequedad tuya Y te voy a meter No una fuente Te voy a meter En un río Y Dios me está diciendo Que la confirmación Más grande De que se está Escuchando algo Llamado río Es cuando tu vida Está en la peor Sequedad de tu vida Brian tengo Palabra profética Para ti Hoy llegaste seco Como ese desierto De Egipto Y tú dirás Brian me siento seco No siento a Dios Es más tú estás Predicando Y yo estoy pensando En mi novia Y estoy pensando En el fili Que quiero arrebatarme Luego que salga Aquí no hay problema Usted piensa lo que quiera Pero esta palabra No torna atrás vacía Y yo te aseguro Que cuando estés enrolando Después de las 12 Queriendo meterte Ese fili Que supuestamente Te restaura Esta palabra Te salió al encuentro Y te dice En tu desierto En tu divorcio En tu momento Más difícil Yo voy a meter agua Nadie es feliz Cuando estamos secos Cuando yo corro Una carrera larga Yo no necesito Coca-Cola Yo necesito agua Coca-Cola Para comer Pero cuando hay Momentos de correr La Coca-Cola No te va a dar Lo que tú necesitas Solo el agua Y es el problema De muchos aquí Que te están metiendo líquidos Que te hace más mal Que bien ¿A quién estás escuchando? ¿Quién es tu mentor? ¿Quién es tu pastor? ¿Aquel que abusa De lo que tienes? ¿O aquel que te lleva A tener más De lo que tienes? ¿Aquel que te lleva Al cielo O aquel que te lleva A la gente? ¿Quién es tu mentor? Se cayeron los calzoncillos Del diablo Si los usa Y Dios te está diciendo Déjame Procesarte en el desierto Pero déjame hacer Un camino en él Y allí donde No es normal Tener un río Déjame Meter un río En tu tierra Árida Y baldía Levante la mano Y recíbame Esta palabra profética Prepárate Dice el Señor Porque en el 2024 Tras que abro camino Te sorprenderé Con un río Y ese río Trae corriente Y esa corriente De agua No va a cesar Prepárate Porque lo que has visto No es Vendrá cuatro veces Mayor de lo que has visto Porque ese río Va a correr para ti Y va a correr Para tus generaciones Futuras Jonathan Lo más frustrado De una familia Es recibir los padres Y sus hijos no Eso es lo más frustrante Que puede tener un matrimonio Verte bendecido Tú y tus hijos no Entonces hay gente Como Mephiboset Que él no cayó Lo dejaron caer Entonces hay gente Que no valoran El palacio Porque se enamoró Del Lodebar Pero ni tan siquiera Él quería enamorarse Fue la misma necesidad Que provocó Que él se enamorara De algo Que nunca fue seleccionado Para él Entonces hay gente Que se enamora De sitios Que nunca debieron De enamorarse Entonces no le echemos Culpa a Mephiboset Por enamorarse Del Lodebar Vamos a ser responsables A quien lo dejó caer Probablemente Usted pensó Solo en ti Y no pensó En que decisiones Del 2014 O 15 Venían a Pasarte factura En este año 2024 Y yo te estoy diciendo Haré tan fuerte La bendición Que aunque no me estás Pidiendo por lo tuyo Te bendeciré A ti Y bendeciré A tus generaciones Aquello que salió De tu semilla Tiene que también Ser bendecido Y yo declaro En el nombre de Jesús Que también va a ser Bendecido Tus generaciones Alguien Tiene que decir Yo recibo Esa palabra Ya me cansé De que los padres Se han bendecido Y los hijos Estén atormentados Quiero ver Familias liberadas Entonces Dios Habla de animales Salvajes Y la gente De los campos Y dice Todos ellos Me darán gracia Por el agua En el desierto Y ya para culminar Porque usted se quiere ir La primera parte Del mensaje Yo le dije Que aquí no se Aquí no se viene rápido Dice el Señor Si haré Haré ríos En la tierra árida Y baldía Para mi pueblo Escogido Para refrescarse La pregunta sería ¿Por qué no recibo? Será porque No creo Expectativa Para lo que necesito 2024 Es un año De expectativa Un año De decirle Al padre Padre Yo no te voy A decir a ti Lo que yo necesito Voy a tener expectativa Porque yo sé Que tú eres un Dios Que suple Las necesidades De tus hijos Cambia la retórica De tu oración Haga como su pastor Que en medio loco Pero hay algo Que a mí me ha resultado Y es que yo no le pido A Dios que me use Yo no le pido A Dios que me bendiga Yo lloro En la presencia de Dios Le digo Señor Gracias Porque cuidado Que a mí me gustaba La calle Cuidado Que a mí me gustaba El pecado Pero gracias A tu gracia Me alcanzó Cuando yo entiendo Que doy gracias Por donde Dios Me sacó Entiendo que ahora Será mejor que antes Ora bien Ora intencional Dios te va a usar Si tu millas No le pidas Que te use No le pidas Que te exhiba Solo dale gracias Porque entonces Estás adorando a Dios Por lo que quieres ver Dios me dice Que te diga Que será mejor Que antes No le pidas No le pidas